muy buenas bienvenidos al canal en el vídeo traemos contenido gratis para este juego los mobiles se llama paquete listo para la batalla y el código es este que tenemos aquí es un código cortito así que lo vamos a poder ver ahora donde las instrucciones el código es este de aquí aquí lo mejor que en el otro lado y vamos a leer a ver cómo es lo que tenéis que hacer para cambiar este código el código de un solo uso la primera persona que como digo siempre que vaya a estos requisitos que vamos a leer a continuación inglés este código va a ser la que pueda disfrutar del contenido esa persona estaría muy agradecida que pusiera un comentario la caja de comentarios diciendo que él ha sido la afortunada o la afortunada en poder quedarse el contenido así la demás gente que quiere intentar canjearlo a la vez que intentan poder leer en la caja de comentarios si alguna persona lo ha canjeado ya con anterioridad los requisitos pone la si aún instalas telor móvil en tu móvil visita la app store de google play otras plataformas para descargarlo una vez que hayas instalado en tu dispositivo inicial y sigue estos pasos uno en android toca el icono de engranaje código de canje e introduce el código y si estáis en pc o en ios visita esta página que tenemos aquí http los mobile punto icg punto com barra gifs e introduce tu identificador de icg y tu código para reclamar tus artículos el contenido como se ha dicho de un solo uso así que la primera persona que vaya a canjear lo va a ser la que se lo quede dicho esto vamos a dejar por aquí nuestro código de creador por si realizáis alguna compra dentro de la tienda de pi game store os estaría muy agradecido de que nos apoyaréis con este código que os estamos dejando aquí en pantalla también si os jugáis al juego fortnite y realizáis alguna compra dentro del juego ya sea sea el pase de batalla alguna skin algún gesto cualquier cosa que cueste pagos dentro de la tienda del juego de fortnite os estaría muy agradecido de que nos apoyaréis con este código así que nada dicho esto ya sabes si te ha gustado el vídeo suscríbete dale a like y comparte para ayudarme a crecer muchas gracias y nos vemos en la próxima adiós